1, 2, 3, 4 Con 200 gramos de pechuga toda cruda Metete a tu cuarto y cierra la cerradura Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Déjame en paz 1, 2, 3 Me persigue el pollo chucha Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Déjame en paz 1, 2, 3 Pollo chucha Pollo chucha no Pollo chucha Pollo chucha no 1, 2, 3 Un, 2, 3 Me persigue el pollo chucha Me persigue el pollo chucha ¡Ay ya no quiero pollo chucha! ¡Déjame en paz! 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 ¡Déjame en paz!